Muy buenos días, hoy 13 de noviembre, a 7 días de que cumpleaños me hija lupita la bendición, accidente automovilístico, volcamiento aquí, saliendo de Pitiquito Bonito, está la Guardia Nacional, la 21.975 y la 24.252, ya se me quedan viendo bien macizo, algo bien, dicen que esta línea no es para estacionarse, yo no sé para que la quieran, pero la otra grúa, estamos aquí en el lugar, se encuentra lupita estrada, van a jalar el carro, ahí está metido, buenos días, mándeme, donde quiere que lo ponga, andele pues, es el noel que está chambeando, algo bien, les dije que se le iban a jalar a estos vatos, algo gacho, yo creo que necesitan hablar con, con nuestro, cabecita de algodón, ya que no quieren que hagan en el jale uno, pero no pasa nada, ni va a pasar, estas son las amanecidas de Pitiquito, y pues valió, algo gacho, usted haga su jale mi compa y yo el mío, pero me lo hagan, facilito porque mire, me voy a meter hasta en la casa, hasta la cocina, ahora aquí derecho está, Tony, no estoy rayando el carro, algo bien, ahí está la grúa del Noé, Noé o Cien, recuerdo que si no ha desayunado, vaya hacia Tacos, Luis, Alquilluz, es una Cherokee negra, a la madre, quedó hecha pedazo, raza, jefe, no puede estar en esta área, jefe, listo que saque su vehículo de aquí, oiga, y como quiere que haga mi trabajo, mire que bonito lo están tronando, está maniobrando las grúas, por favor, estoy retirado de la grúa oficial, cuál es su nombre, mire que bonita espalda tiene, guardia nacional, neta que se pase este vato, no sé qué es lo que quiere, estoy a cien metros, si quiere usted la grúa, no le estorbo para nada, pero así se la gastan estos vatos, yo creo que aquí me va a llegar un satélite, o no sé, quién sabe qué pensará, es una Cherokee negra, quedó hecha pedazo, raza querido auditorio, no la están sacando, al parecer hubo volcamiento, no al parecer, hay un volcamiento, hubo lesionados, ya que se, estuvo la ambulancia, consecuencia de, por las fiestas, quién sabe, ahí va para afuera, ahí la acaban de estacionar, algo gacho para el gabacho, está en la salida de Pitiquito, en el carril, Pitiquito Caborca, es lo que estamos, viviendo ahorita aquí, ya que la guardia nacional, pues impide que haga el trabajo, corraza, pero aquí está el babo, vamos a por algo, le puse los, los estrobos, yo creo que ellos sí pueden, son de fierro, ahí está la Cherokee, es una Cherokee negra, placas, Víctor, aquí está, qué onda, buenos días, ahora sí me saludo, ya se despertó el 9, ahorita venía dormido, BX, X52, no, es Víctor Whisky Extra, 528 B, es una Cherokee, negra, está completamente hecha a pedazos, recuerden que si no hayas desayunado, vayas al Quillus, algo bien, ¿pueden, ¿pueden, se puede dejar un poquito por favor? sí, sí, claro que sí, ¿saben qué diferencia la oficial mujer? me dejó un poquito, pues ya me retiré un poquito, la neta que no, no se les entiende a estos vatos, no puedo contestar el teléfono, ya que estoy en transmisión, así que, I'm sorry, desconozco si hay, no hay muertos, porque no, no está acordonada el área, pero si hay, el vehículo está hecho pedazos, grúa Noé Estrada, es el que está por la carretera, Tepitiquito y Caborca, Noé, ¿a qué teléfono te pueden hablar? 255 00, es el teléfono de la oficina, 255 00, chambea los 365 días del año, este vato, tiene grúas de esas grandototas, sí, los 185 30, ahí, chinga, puro número raro, ¿eh? no, 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 no dice, no, no, hay que darles clases de socialité a la Guardia Nacional, cómo traten a la gente, hombre, ni con los que les ayudan, hablan menos con uno que viene a agarrarles el palo aquí, la neta es lo que va, recuerden que esto lo puede arreglar el Tito Rodríguez, si no, ta, Colors, ahí con el Tony, estamos al millón raza, y pues todas las, todavía está la banda ahí en Pintiquito, en la plaza, ¿y está qué? pues ya está de Pintiquito, ¿ah, sí, está un? todo, todavía está todo lo que da, es un mijadero toda la plaza, estamos pendientes, raza, de lo que siga suscitándose, estamos pendientes de raza de lo que siga suscitándose,